Hoy día, martes 20 de febrero, aquí en la sede de la Regional Urbana de Santa Cruz de la Sierra, del Movimiento Socialismo, queremos denunciar la manera abusiva de gente financiada por el gobierno nacional, agrediendo con petardos, con piedras, perdigones, hiriendo a más de cinco compañeros, entre ellos niños y gente de la tercera edad. Ahora, nosotros estábamos en una reunión ordinaria del Movimiento Socialismo, cerca de 400 compañeros, y de la nada empezaron a arrojar desde afuera gente que estaba en moto, en micro, en vehículo particular, tirando este tipo de pausas como si fuéramos nosotros unos maleantes. Nosotros no estábamos haciendo daño a nadie, simplemente nos estábamos organizando para poder viajar, en este caso, al trópico de Cochabamba. Lamentamos que sea, se dé esta situación de manera abusiva. Al parecer, el gobierno nacional se encuentra bastante desesperado, pero también para la tranquilidad de la militancia, tenemos dos detenidos en estos momentos, que ya han hablado, han cantado, lo tenemos registrado y grabado, porque lamentablemente no confiamos en la policía, señores. Estamos hace una hora, lo tienen acá y hasta este momento no llega la policía. Es eso que queremos denunciar y decirle públicamente a este gobierno nacional, no tenemos miedo. No tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo. ¡Que viva la regional urbana! ¡Que viva! ¡Que viva el movimiento socialismo! ¡Que viva el compañero Morales! ¡Que viva! ¡Que viva el movimiento socialismo! ¡Que viva el movimiento socialista! En estos momentos vamos a hacerle la entrega de los detenidos y por favor regístrenlo porque estamos seguros que estos señores de menos 24 van a estar libres pero queremos que se sepa que nosotros estamos denunciando ante los estados judiciales y serán los administradores de justicia que puedan dar con los autores tanto materiales como intelectuales ante este abuso que hemos tenido en esta noche Por favor compañeros ¡Muchas gracias! ¡Cuida la puerta, güida! ¡Cuida la puerta, güida! ¡Gobierno traidor! ¡Gobierno traidor! ¡Gobierno traidor! ¡Gobierno traidor! ¡Gobierno traidor! ¡Gobierno traidor! ¡Gobierno traidor traidor! ¡Gobierno traidor traidor! ¡Evo! 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 Nos anuncio del ratito por favor, porque usted hace un quilombo. Queremos saber quién tendrá ya. ... ¡Sándih ro Rising! ¡No hay que contar este cantar, no se han dejado peinados! Así de esta manera se pronuncia la regional urbana a esta hora de la noche cuando algunos vándalos llegaron con petardo y bombas molotov y lanzaron dentro de lo que es la regional urbana aquí en Santa Cruz. ¡No hay calor! ¡No, no hay calor! ¡No, no hay calor! ¿Están en ser compañeras que obtienen miedo? Los que tienen miedo van a hacer que respondan a los que tienen miedo. Así de esta manera tenemos un ciudadano que también se va a pronunciar acerca de este hecho criminal que se llevó adelante aquí en la regional urbana por parte de... supuestamente Delgadillo había mandado aquí para agredir a todos los vándalos. A ver, díganos compañeros. Así es, nosotros nos encontramos con una tranquila reunión pacífica, de lo cual aquí han venido a mandarnos gente, a tirarnos petardos, a tirarnos piedras. Tranquilamente hemos hecho una reunión y nos han llegado con eso. Ya estamos teniendo al verdadero responsable, el señor Delgadillo, ya hay toda su gente que está lastimando a este movimiento de nuestro hermano Evo, como es Jaime, respaldamos nuestro hermano Evo. Así de esta manera también otra ciudadana que se va a pronunciar acerca de este hecho criminal que se llevó adelante esta noche. Así es, así es compañeros, lamentable este hecho vandálico que ha sido hoy día digerido por todos. Habíamos niños, mujeres, hombres valientes que estábamos en una reunión pacífica. Empezaron los petardos, empezaron las agresiones, tenemos heridos. No podemos permitir de que estos actos abusivos por parte del gobierno sigan atretando contra ciudadanos comunes y que estábamos sin armamento y de forma pacífica. Quiero hacer la denuncia pública también de que después de una hora y media recién llegó la policía y solamente una patrulla. Lamentablemente podemos, como esto fue manipulado y articulado, porque acá no hay defensa ante el ciudadano. Estamos indefensos. Mire, después de una hora y media siguen lanzando piedras y siguen lanzando petardos estos delincuentes. Lamentablemente están alrededor de todas las calles. O sea, los delincuentes están a merced de Santa Cruz. ¡Cuidado! ¡Mirá la piedra! ¡Mirá la piedra! ¿Ahí lo pueden ver? ¡Sí, me atacaron! ¿Pueden ver, compañeros? Todos seguimos siendo atacados por bátanos. ¡Mirá! 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 Sí, están tirando las piedras, ¿no? Ahora solamente llegó una patrulla con dos uniformados. No tenemos el reparto de la policía, siendo que lo hemos solicitado hace más de una hora. Si corren, si hay más heridos o algún compañero atenta más con su vida o llegamos hasta la muerte, esto es culpa del Ministerio de Gobierno y parte de este gobierno traidor. Así de esta manera la gente se pronuncia, la gente está molesta en este momento. También ya llegó la prensa, Canal 13 estuvo aquí ya. Así que, compañeros, eso es cuánto puedo informar hasta este momento. ¡Mirá!